el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación del proyecto de decreto con la modificación aceptada por la Asamblea. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 144, numeral 2 del reglamento de la Cámara de Diputados. Abraza el sistema electrónico por cinco minutos para proceder a la votación nominal del artículo cinco con la modificación aceptada por la Asamblea. Gracias. 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 ¿Falta alguna diputada o diputada admitir su voto? Ok. Cierres el sistema de votación electrónico. Señora presidenta, se obtuvieron 261 votos a favor, 85 en contra y 8 abstenciones. Gracias. Gracias. Aprobado en lo general y en lo particular por 261 votos, el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pasa al Senado para sus efectos constitucionales. Gracias. 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 Gracias.